¿Sabes? Porque para que te hagas a la idea Mira Llevamos al 100% Todo esto Nos queda Esta parte Esta parte Esta parte Esta parte Estamos completando todo esto Y ¿Cuántas horas ¿Cuántas horas crees que lleva la partida hecha? No, no, en serio ¿Cuántas horas crees? No, no, en serio ¿Por qué es? No, no, en serio No, realmente No, en serio No, no, no No, en serio No, en serio No, en serio No, en serio Yo me Heo... A ver, creo que no he sabido en el mismo modo que resulta una muerte, que a menos no he buscado la vida. Por lo menos, no he comentado que no es la vida. Por lo menos, he visto que no te he pensado en el caso. La verdad es que no así. Y ya está, pero esto ha pasado el caso de Call of Duty. No, 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 no... No, no. completa de si es corta de Call of Duty, que suelen ser entre de 5 a 8 horas. 84 horas lleva esta partida. Si me ven, se pondrá feo el asunto. Todos los días se va completando algo y... Sí. ¡Aquí está el ataque! ¡Aquí está el ataque! ¡Oye, no! ¡Así que tienes que cumplir! ¡Vamos! 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 ¡No! No, no voy a pagar 40 pavos por algo que me voy a fundir en una tarde. ¿Veo qué sé? Por ejemplo... Últimamente estoy tirando mucho a todas las suscripciones que te dan. Que existen, en general. Por ejemplo, Ubisoft, ¿vale? Con el Ubisoft Plus te da todos sus juegos la edición más tocha. Así que el Valhalla, que serían con todos los DLCs... ...casi 100 pavos o más. Por lo pronto serían 40 euros más que... ...del juego base. Te sale por 17 euros. Solo que es como un alquiler. ¡Escala! ¡Se evita el juego base! ¡No sabe si usarlo! ¡Suscríbete el juego! ¡Suscríbete el juego base! Me gusta el juego de Star Wars, tecnicamente lo he jugado yo por 17 euros. Me suscribí solo para ese, pero dije, bueno, ya aprovecho. Creo que hasta el 24 creo que era, o 25. Sale bastante rentable. Porque, ¿cuánto tiempo de durar un juego de estos? ¿Una? ¿Dos semanas salen mucho? Vamos a hacer un cálculo. Empecemos mucho. Si me has ido, me encuentro un robot. Pero no me puedo evitarlo como tu herramientas. Si te estoy usando, ¿no? No, 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 ya lo he hecho. No, no. No, ya lo he estado jugando. ¡Ahí que no tengo nada! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Sí que es cierto que eso Eso es como que se ha perdido O sea, el El pasarte un juego Y luego ya si tal Comprarte otro Se ha perdido mucho Ahora por lo que sea Se lleva más el El tener 80.000 millones de juegos No pasarte ninguno No disfrutar ninguno Mi rollo es Me compro un juego Me lo paso Me lo reviento por completo Hasta que me aburra Y entonces ya salta otro Me puedo cansar un poco Jugar a otro Un poco de De relax Y luego ya volver Pero en un principio Lo que yo busco siempre es Estar en un juego Reventármelo entero Reírme con mi gente Porque encima La gran mayoría de juegos Que me gustan Son de empresas Que son famosos No exactamente por Pulir sus juegos Ubisoft Bethesda Soy culpable No me escondo Por ejemplo Cuando se termine La suscripción Yo Si me aburro De un juego Vale De estar Reventándolo Y tal Me termino Aunque sea la campaña principal Si sé que no voy a volver Porque si no Es como Tío ¿Para qué me lo he comprado? ¿Para qué? Encima lo que te digo Es que Los juegos Son muy caros A ver Depende de la economía ¿No? Pero Tú ¿Tú de dónde eres? A saber Más o menos Mexicano Vale Bueno pues La Tu economía Concretamente No Más o menos Funciona como Como aquí En España Más o menos Aquí un videojuego Es Prácticamente Un cuarto Del salario Un cuarto Hay en otros países Que es la mitad O el salario entero Y ahora dicen Que quieren subirlos Más A ver Para el estadounidense Promedio Supongo Que está bien Supongo Pero para Para hispanos Tío Bueno Y no solo hispanos Yo que sé Si Yo deje de comprar Yo me voy Me estoy basando A base De De suscripciones Sale un juego En Game Pass Día 1 Pues Ese mes Contrato Game Pass Me reviento el juego Y ya Sale un juego De Ubisoft ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Mi corazón Yo he pagado La suscripción Simplemente por el Estoy aquí Te he escrito Un poema De esos Que tanto te gustan ¿No quieres oírlo? Tus brillantes ojos Son como plaza ¿Has venido a robarme A mi Alwyn? Ah No me extraña Su hermoso rostro A todos En candila ¿Problemas amorosos? No soy más Que una lombriz Al lado de una flor Como Alwyn No se deja cautivar Por mis palabras Es Inflexivo Eso es mejor No has elegido bien Las palabras Un alquiler De videojuegos caro Si también se te da La poesía Ayúdame a abrir La puerta De su corazón Muy caro De hecho Yo que sé Básicamente Estoy haciendo Como Como hacía De niño ¿Vale? Porque yo Cuando era un chaval Cuando Tenía Yo que sé 10 11 12 Iba a alquilar Videojuegos ¿Vale? Todo con mi padre De hecho Y todos los fines de semana Alquilábamos Por 1 o 2 euros El videojuego De moda Del momento Me reventaba En todo el fin de semana El juego Y al fin de semana Siguiente Alquilaba Otro juego Y vamos así ¿Vale? Ahora Estoy haciendo Lo mismo Pero por un mes entero Y por 20 pavos Platos En los que hay Estrellas En lugar De comida Barriles de cerveza Aquí vive Alguien A quien le gusta Mucho beber Déjame Tranquilo De la vez Bolsas de cebada Y lúpulo De primera calidad Este cervecero Conoce bien Su oficio ¡Escárgate, Bertha! ¿Quieres aguantar la bebida? ¡Demostradlo! En general Es lo que Lo que te digo Lo que más rentable te sale Tirar a suscripción Mi dulce Alguien Ya se me ha ocurrido algo Bien, escuchémoslo Dices que es maestro cervecero Elogia su buen oficio ¡Qué ingenio tienes! ¿Cómo no se me había ocurrido? Recitaré con certeza La historia de una cerveza Legendaria en el condado Por su sabor y belleza La beben reyes y lores Diablos y pecadores Su fama es bien merecida De Alguien son los honores Esas palabras sobre mi cerveza Entonadas por una melosa voz angelical Decidme ¿Quién me ha dedicado esa maravilla? Ella ha compuesto los versos Y te los ha recitado No sabía que eras capaz De componer tales versos, Bertha Entra Deseo oír más En este juego Concretamente Hay Estas baratijas Eran para Alguien Creo que ya no las necesito En este juego En este juego específico Hay auto guardado Cada muy poco tiempo Así que simplemente Retrocedes un poquito Pero muy poco tiempo También te digo La forma que estoy jugando yo el juego No es la forma corriente De jugarlo O sea, yo es porque me estoy haciendo El cien por cien Jugué la campaña Cuando salió Porque eso es otra Yo lo que suelo hacer con la saga Assassin's Creed Es Yo soy yo No hay No hay Yo fui buen No hay Yo soy yo Yo tengo